Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver cómo ponernos una matrícula personalizada como la que estáis viendo en la imagen y para esto necesitaremos la aplicación que veis a la izquierda de vuestras pantallas la aplicación se llama ifruit y cuando la abrimos se nos abre esta interfaz le daremos arriba a la izquierda donde pone los santos customs y pasaremos todas las todas las pantallas de inicio ahora cuando nos cargue abajo del todo veremos que nos sale nuestro nombre y un coche le daremos clic a ese coche y veis que arriba a la izquierda debajo de nuestro nombre pone vehículo true fate adder en mi caso ya sabía que me va a salir el adder así que ya he cogido el adder entonces nos iremos arriba a la derecha donde pone la matrícula en mi caso ya pone poderoso porque tengo la matrícula puesta pero en vosotros os saldrá la matrícula que tenga el coche le daremos a la matrícula y le pondremos la que sea en mi caso pues como ya se lo voy a poner esta ahora daremos hacia atrás y le damos a comprar como veis aquí nos saldrá piezas añadidas matrícula poderoso por valor de cero dólares y abajo le daremos a aceptar ahora nos tiene que llegar pero pero pendiente en pendiente que sus tiempos no sé porque yo ya lo he probado antes el pie se ha enviado correctamente no queremos publicar nada en facebook y ahora como veis nos tendría que llegar un mensaje ahí está los santos custom pase por el taller de los santos custom para procesar tu pedido pues vamos a los santos customs y ahora nos tendría que llegar un mensaje donde nos ponga que tenemos una modificación por cero dólares procesar despedida de aplicación en mi caso me pide dinero porque el coche estaba un poco escacharrado lo he chocado un poquillo pero ya está ya estaría puesta nuestra matrícula ahora nos echa de los santos customs y ahora a partir de ahora ya para siempre podremos tener nuestra matrícula en todos los coches y bueno como veis está en mi garaje super donde tengo todas las matrículas puestas veis que se puede poner en todos los coches y pues nada espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado espero que le des al like y que compartáis este truco con vuestros amigos porque poca gente lo sabe y puede ayudar mucho a identificar por decirlo de alguna manera tu coche y así poder vacilar de matrícula y así poder vacilar de matrícula y así poder vacilar de matrícula y así poder vacilar de matrícula